No solamente participa el Área de Padrón de Extranjeros, sino también Dirección de Cultura y Génesis, que es incubadora de empresa, quien hace el aporte y el acompañamiento a todos los artesanos locales, que van a participar en este evento. En este evento van a participar distintas academias de la Municipalidad San Rafael para el día 8, que va a participar Raza Cuyana, Sueños de Tradiciones, Esencias y Huella de Mi Patria, que son danzas de los talleres municipales folclóricas argentinas. Como también nos va a acompañar un ballet de danza boliviana, Los Diamantes, también nos va a acompañar un ballet de danza árabe de una academia municipal de Pueblo Diamante y hay un músico colombiano quien va a participar, bueno, delitándonos con la música propia del país de ellos. En esto van a participar también 30 artesanos, hay 19 estandes de comidas y nos parece también muy importante poder revalorizar, poner en valor la participación de los centros integradores comunitarios, que como ustedes saben, en nuestro departamento hay tres, y de los cuales son espacios en donde participa la comunidad de Cuadro Venegas, de Monte Comán y toda la zona centro del barrio El Molino, la isla, y el barrio Los Filtros y el barrio El Soñado. Van a participar con también estandes de comidas, como así también ofreciendo los distintos productos que se elaboran en los talleres. Bueno, y como decía acá mi compañero, nuestra presencia acá es para invitar a toda la comunidad que nos acompañe, que participe, más que a nosotros, al emprendedor San Rafalino, quienes saben que estamos en épocas difíciles para todos, y bueno, este es un espacio para que ellos puedan ofrecer su producto y tener un ingreso más al hogar.